Este sábado se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde en la parroquia María Inmaculada de Altagracia un bingo, así como ofertas de comida o el dinero recaudado será destinado para gastos de cuaresma y semana santa y la restante para la reconstrucción de la parroquia, por lo que están invitando a los capitalinos a participar en dicha actividad. En donde vamos a tener muchísimos premios, buenísimos, desde televisores, tenemos licuadoras, abanicos, planchas, electrodomésticos en general, para que usted pueda llegar, jugar en el bingo, ganar los premios, además también vamos a tener ventas de comidas, todo para la satisfacción de la familia nicaragüense, vamos a tener seguridad, vamos a tener mesas, sillas para que estén cómodos, vamos a tener bailes artísticos también para que se deleiten con el arte nicaragüense, además de estar jugando. El bingo, recuerden, es el 5 de marzo, desde las 5 de la tarde vamos a pasar de 4 a 5 horas con este bingo, donde vamos a tener muchísimos premios, están todos invitados. De las actividades que estamos organizando para recaudar fondos para la reconstrucción o la remodelación de la parroquia y reconstrucción del colegio parroquial, además de los gastos de cuaresma y semana santa, que ya estamos en la cuaresma, que inició el miércoles de ceniza. Asimismo, la población puede brindar sus aportes para esta importante obra. Estaba en sus proyectos de remodelación de la parroquia y a la vez construcción de algunas áreas de la parroquia. La remodelación, así como me lo estabas preguntando, comprende la parte interna y la parte externa de la parroquia. Dentro de la parroquia se van a mejorar lo que es el sistema eléctrico, el piso, el fino de paredes, la parte de la capilla del Santísimo, y por la parte de afuera se harán cambios en el campanario, ventanas, puertas, vitrinales, etc. Esto es en la parroquia. No es demolición de la parroquia, es remodelación. Se van a conservar algunas cosas por la historia que tiene la parroquia. También se va a construir la casa cural. Actualmente la tenemos en un área y se va a construir en otra. Y el colegio. Estamos hablando de miles de dólares y creería yo que inclusive sobrepasar el millón.